Hola, hola a todos, a mis compatriotas, porque aquí está el botín Lego Depredador. Como ven, aquí está el Lego Depredador. No se ve tan bien porque está al revés. Bueno, la cámara lo pone a veces de parte de adelante. Pero es lo mismo, igual vamos a ver. Como ven al personaje más conocido, a todos, el Depredador. Aquí hay algunos detalles. Tiene la garra, tiene su arma, está bien hecho, santa del capo. A ver, a ver, si me sacó. Ahí, pues. Pues sí, se ve la cara. Y bueno, este fue un botín muy corto. Claro, sé que fue corto, pero es mi única opción. Así que no se olviden verlo y suscríbase. Bye, bye. Y dale en like, porque si no el Depredador los mata. Así es. Bye, bye.